Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Nuestra Comuna organiza la primera edición del Congreso Internacional Sports Summit Miraflores 2021. El foro virtual se realizará los días 5 y 12 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde, desde el Centro Cultural Ricardo Palma. Está dirigido a agentes deportivos de nuestro país y contará con la participación de destacados expositores nacionales y extranjeros. Buenas prácticas en gestión deportiva y visión internacional del deporte son, entre otros, los temas a tratar. Los interesados deben adquirir su entrada ingresando a la plataforma Join Us. Miraflores es deporte. La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con Mincetur, organiza la charla gratuita Agencias de Viaje Virtuales, con el objetivo de presentar los pasos para registrar las actividades en la modalidad virtual de las agencias de viaje y formalizar sus operaciones ante dicho ministerio. Será el viernes 28 a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Para mayor información, escriba al correo electrónico turismo arroba miraflores.gov.pe o llame al número telefónico 617-7259. Miraflores, Distrito Turístico Bioseguro. Y el mercado itinerante Miraflores vuelve mañana al Centro Promotor de Tenis y al Parque Manuel Villavicencio. Productores de todo el país ofrecerán fruta, verduras, carnes, lácteos y más a precio justo. La atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vayan haciendo su lista de compras. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy martes 18 de mayo de 2021.